Bueno, les voy a enseñar una forma para hacer jalot. Muy original, muy linda. Por un lado, bueno, estiré la masa, hice con un molde las formitas y por otro lado tengo dos tiras. Las tiras, las enrosco, entrelazo y saliendo el arroz. Y hago un... como un nido, ¿no? Muy bien, por un lado. Por otro lado vamos a hacer la flor. Agarro uno, lo enrosco, hacerlo del centro. Arro en pétalo, lo encimo, lo voy a enroscando. Antes de terminar, pongo el otro pétalo. Lo encimo y lo voy a enroscar. Antes de terminar, pongo el otro pétalo. Lo encimo, lo voy a enroscar. Antes de terminar. Bueno, apretamos abajo, abrimos así, tenemos una flor. Si es necesario, cortamos un poquito abajo, ponemos la flor dentro y ahora hacemos las dos hojitas. ¡Vamos! Y ya estamos От Fusion 414. y acá tenemos una linda jala después les muestro como queda horneada les mando una foto acá tengo otra vez en la bandeja ya nada espero que les haya gustado